No importa el lugar Me acaricias con tus ojos Desde que te conozco ya nada es igual Cómo decirte te quiero Algo tan distinto, algo tan real Se dice amor Cuando todo es presentir Cuando se desnuda el alma Cuando no quedan palabras por decir Se dice amor Cuando el tiempo nos engaña Cuando la felicidad es la libertad Se dice amor No importa el lugar Si hay una razón ¿Cuál es el por qué? Se dice amor Mía ¿Y qué vas a llevar a la iglesia? Perdóname, ¿qué iglesia es? Donde nos casamos con Rodrigo Pero no es el mismo cura, es un cura nuevo, ¿eh? Mucho más joven, mucho más comprometido ¿No sabés lo que me contó el África? Me impactó, impresionante ¿Y cómo se llama? ¿Sabés que ahora que me preguntás? No le pregunté cómo se llaman, no sé Bueno, qué importa eso, ¿no? Me encanta lo que estás haciendo, Maggie Si necesitas más lugares, yo te puedo dar Sí, a mí también me gusta Yo te acompaño Bueno, tía Bárbaro Dale Y yo creo que tengo un montón de juguetes que no uso Y domingo también Así que los voy a buscar No, dale, dale Voy con vos, te acompaño Andá a buscar No es casualidad A ver ¿Cuántos curas vinieron de África? No, no, pero él es el único que no está ubicable Tiene que ser Amadeo ¿Y si es así? Maggie conoció a su padre Y... Y él conoció a su hija Y ninguno de los dos lo sabe ¿Qué hago? Tener un poquito más de paciencia, tía Mañana la acompañas Y vas a ver si es él O no Qué raro ustedes dos tramando algo juntas ¿Qué pasa, Dolores? ¿Por qué volviste? ¿Qué extrañas? ¿El encierro o la locura? Bueno, puedo extrañar el encierro Puedo extrañar la locura, sí Lo que no puedo es extrañarte a vos, Octavio Campo La gente que es brutal Cuando se ensaña La gente que es feroz Cuando hace un mal Buscó para hacer títeres en su guiñol La imagen de tu amor Y mi esperanza La gente es brutal Y odia siempre al que sueña Y odia siempre al que sueña Dillépolo Infamia Decirte que Patricio se escapó Gracias a la ayuda de tu amiga A la médica Patricio se escapó La gente que es brutal Cuando se ensaña Ese look sofisticado Te queda tan bien Gracias Y qué grandes cosas vamos a hacer juntos Ya lo creo No tengo mucho tiempo ahora Lo que quiero saber Es si puedo contar en un 100% con vos Después de las historias que me contaste de los Venegas 100% es poco Perfecto Es increíble Te miro, te miro Y es una maravilla lo que hicieron en Suiza con vos No te creas Hay partes de mi cuerpo que no quedaron bien Algunas noches me despierto desesperada Sintiendo el calor Puedo ver las llamas El milagro es que hayas podido escapar ¿Quién diría, no? Que hubo un milagro para Miranda Si alguna vez me imaginé El infierno fue en ese momento Todavía siento el calor El olor El dolor Miraba el cielo y sentía que Era lo último que iba a ver Ayúdame Ayúdame Por favor Ayúdame Por favor Parame, parame Te voy a pedir ayuda Sí, voy a pedir ayuda No, 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 no Ayúdame, vosotros estoy muerta para todos Te doy lo que me pidas Ayúdame 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 De bien, de bien Siempre es una buena oferta para Antonio Te habrá salido muy caro Para nada Me salvó la vida y eso no tiene precio Pero no fue él solo Tráelo, por favor Pero no le digas que viene a verme a mí Es peligroso Lo necesito Él tiene contacto que ni vos ni yo tenemos No me gusta Quédate tranquila Vas a seguir cobrando Yo en realidad No entendía la insistencia de Antonio Te confieso Fui más que nada por curiosidad Te sorprendiste, ¿no? Todos están llorando por vos No creo que todos Por favor, que nadie sepa que estoy acá Es mucho pedir Se van a enterar Y además Vas a ir presa Te puedo pagar bien A mí me hablas de plata ¿Te olvidás? ¿Te olvidás quién soy? Sí El que perdió todo en manos de mi padre Ya no estás tan bien acomodado, Patricio ¿Tanto le sacaste al imbécil de Horacio? No le saqué nada, él me lo dijo Si lo vieras Contame vos Lloraron por mí Mi papá y mi mamá No basta del pasado Volví de Suiza, estoy renovada Quiero hablar del futuro ¿Qué es lo que te tiene tan alterado? Dolores Puyredón Volvió a casa Mi Dolores Tampoco murió Necesito ayuda, Miranda ¿Y qué mejor para un fantasma? Que otro fantasma Octavio Se te escapan tus pacientes Se te escapa tu enemigo Se te escapa tu amor Se me escapa todo Muy gracioso Dejá de payasear, querés No te tengo miedo Por supuesto, no me tenés miedo Porque estás libre Pero acordate que tu amiguita Vivi Está conmigo encerrada acá adentro Tené mucho cuidado Con tomar una represalia con Vivi, eh Mirá que yo solamente vine a visitarla Estuvimos mucho tiempo juntas Ahí me enteré Que Patricio se escapó Viniste a visitarla Así espontáneamente surge En la mitad de la noche Visitar pacientes locas Y sí, claro Acá soy yo que soy No soy una loca Eso te parece raro a vos Estuve mucho tiempo acá Las locuras se extrañan Cuando uno se acostumbra Sí, lo sé, lo sé, lo sé Y hablando de salud mental Tu hijo del alma me pidió Que me ocupe de ella Vos ya te estás ocupando De mi salud mental Hace 20 años Que te estás ocupando De mi salud mental Claro que al revés No No voy a ser tu paciente Ni yo quiero ser tu terapeuta No me agrada Y además para entretenerme Ya lo tengo a Patricio Bueno Entretenete entonces Tráelo de vuelta Le harías un bien a la humanidad No te aflijas Patricio va a volver solo No sé por qué El caso Patricio Para mí Es un desafío Pero siguiendo con lo nuestro Te propongo que Montemos una pequeña Miss Ancet Yo voy a tu casa Converso con vos Durante más o menos Una hora 50 minutos 50 minutos Salgo Digo que todo está en orden Y Bautista se queda tranquilo Pensalo Pensalo Porque si no Te van a poner otro terapeuta Eso sí que no Otro médico no Después de conocerte a vos No le cuento mi historia a nadie Prefiero morirme loca Dolores Pensá En lo que más te conviene Conveniencia Fea palabra Para un artista Como yo Ay no Música no Dolores me fastidia Con eso todo el día Mi música no Te resultaba fastidiosa No quiero discutir Me voy a acostar Muy bien Que descanses Yo me voy a mi casa No me acompañé Vos conocés el camino Y además si me quedo Un minuto más Vamos a terminar discutiendo Eso verés Discutir No precisamente Bueno ¿Cómo querés que no esté enojada? Si te pareció buena La idea de parecerte a Juan Patricio Y a vos te parece Que me gusta Que me compares con él Está bien Está bien Yo dije que me tenía que ir Bueno Hagamos un pacto entonces Vos me pediste Que no hablara más con Octavio Y yo te hice caso Yo a mi vez Te pido que te alejes De Dolores ¿Pero por qué? No me diste las razones De tu pedido Así que respedá Que yo me guarde Las razones del mío Parece que hay algo oscuro En ese pedido Algo Algo raro Que yo no alcanzo a ver ¿Tenemos ese pacto O no? Mira Yo el único pacto Que tengo con vos Y es el que prefiero Es amarte siempre O esperarte A pesar de todo Y te aseguro Que ese todo A veces es muy difícil De sobrellevar Bueno Pero yo No estoy rompiendo Ese pacto Ah no ¿No? Mira Cada vez me resulta Más difícil Encontrar en vos A la mujer De la cual Yo me enamoré Hace 35 años Más difícil Más difícil